hola a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos al gameplay de the elder scrolls online bien como recordar y nos quedamos aquí afuera del refugio y hoy tengo una novedad hoy me he bajado me he bajado el programa este para encontrar los libros como os dije ayer los lore books los libros de historia y ahora me salen en el mapa como veis estos libros son los que hacen subir la barra de habilidades de la escuela de magos cuando lo vayamos cogiendo y no sé bien vamos a ver a ver qué mesión estamos por aquí no sé no sé qué podemos hacer vamos a ir aquí a coger esta piedra lo primero así que vamos para allá ya ah 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 bueno aquí hay una que es vamos a cogerla ah 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 El rescate de Silesaile El rescate de Silesaile Bien Vamos para allá Donde íbamos a ir Hemos dicho que íbamos a ir Aquí a por la piedra Aquí hay un libro Escondido, bueno, escondido Cerca A ver Si, lo veis, está aquí Vamos a coger el libro lo primero Que nos pilla de paso He encontrado un libro de historia Esto igual lo hacemos a cámara rápida Que va a ser mejor Esto no es una cuestión O sea que Bien, empezamos Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, diario! Iniciada, hijo arrepentido Hijo arrepentido ¡Siguimos! ¡Gracias! ¡Burn it! Vuelve mal 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 Vuelve mal